No es fácil hablar de cosas que viviste hace casi medio siglo, una especie de bruma lo envuelve todo y es difícil distinguir lo vivido de lo imaginado. La bruma es una niebla y especialmente la que se forma en el mar. Esta sería la situación que queremos rememorar, unos recuerdos envueltos en la bruma. Estamos en el mar con bruma, con un ligero oleaje y en una pequeña barquita que no siempre puedes llevar hacia donde quieres. El oleaje también lleva la barca por sus derroteros. Todo esto hace que lo que se vea incierto como borroso no es fácil tener seguridad ni una visión clara. Así que si lo que se espera es un proceso de objetividad la cosa no está clara. Nos vamos a mover más bien en una objetividad subjetivizada o quizás sería mejor hablar de una memoria subjetiva con pretensiones de objetividad. De este entrelazamiento irá surgiendo la rememoración que queremos hacer. Antes de entrar en materia vamos a dar una visión de cómo era Granada después del golpe de estado del 36 que se convirtió en guerra civil para poder triunfar. Es en estas fechas donde de alguna manera empieza esta narración. El golpe de estado franquista en Granada, la represión tan brutal que ejerció fue sin duda para imponer el terror. Uno de los militares golpistas ya había dicho que para ganar era necesario generar una situación de terror y en Granada bien que lo hicieron. En Granada fue asesinado Federico García Lorca, quizá el mayor error que cometieron los franquistas para imponer su dictadura militar. Igualmente fueron asesinados el alcalde de la ciudad, Manuel Fernández Montesinos, el rector de la universidad, Salvador Vila, el presidente de la diputación, Virgilio Castilla, el director del periódico con más circulación, Constantino Ruiz Carnero y un gran número de personas que defendieron la democracia en esos momentos. Esta represión tan salvaje, descabezando todas las instituciones, en una ciudad que en el 36 tenía poco más de 120.000 habitantes, generó una situación de terror. Esta situación de pánico se mantendrá en Granada durante bastante tiempo. Deberían pasar muchos años hasta que la ciudad pudiera empezar a levantar cabeza. No es fácil saber cómo se produce en nosotros la toma de conciencia sobre la dictadura y la negación de libertades en la que vivíamos. En los estudios de bachillerato nada de esto se trataba. Vivíamos en un país cerrado y autártico y en las familias no era normal que se trataran estos temas. El terror que hemos comentado para imponer la dictadura hizo que el miedo llevara al silencio en lo relacionado con estos aspectos. Recuerdo que me impactó mucho la huelga de la construcción en Granada en el año 70, en la que murieron tres albañiles, Cristóbal Ibáñez, Manuel Sánchez y Antonio Huertas, por disparos de la policía. Este suceso ocurrió delante de lo que entonces era el edificio del sindicato. Yo vivía muy cerca y tenía que pasar delante de este edificio cada vez que me movía por la ciudad. No me imaginaba a estos obreros muertos. Lo que imaginaba era a sus madres. Sus hijos, que suponía jóvenes, habían encontrado trabajo en una ciudad como Granada, donde el desempleo siempre había tenido tasas altas. Así que estarían contentas. Sus hijos ya tenían trabajo. Y por una huelga, en la que se pedía un aumento salarial, les comunican que sus hijos han muerto. Parecía algo increíble, sin sentido, por pedir mejores condiciones de trabajo, acabar muertos. Estaba claro que este país no era normal. Era impresentable. Yo aún no había entrado en la universidad, lo haría un par de años después. Pero este triste suceso, este me lo han matado, me causó una gran impresión. Sin duda, la concienciación se produce al ingresar en la Universidad de Granada, en la Facultad de Filosofía y Letras. Las asambleas de facultad, las conversaciones con otros estudiantes, la cafetería de la facultad, la dinámica de la vida universitaria, fue lo que nos hizo ir tomando conciencia del cambio que este país necesitaba. No podíamos estar al margen del mundo, aislados y viviendo sin libertades, como súbditos. Hacía siglos que en los países más avanzados las personas eran ciudadanos, gente con libertad. Yo había cursado casi todo el bachillerato en los maristas de Murcia, que como casi todos los centros de esta época, eran una escuela de aprendizaje memorístico y de obediencia, de hacerte pensar poca cosa. Así que al llegar a la universidad éramos como hojas en blanco. Como veis hemos empezado con uno de los textos que hay en el libro, que hay 13, e iremos combinando con las lecturas de Mireia las personas que intervendrán en la presentación. Y este fragmento nos parecía ideal para entrar en materia. Ahora tiene la palabra Carles Gallego, presidente de la Asociación Catalana de Personas Espresas del Francismo. Buenas tardes. Había preparado mis palabras en catalán, pero voy a hacer un ejercicio de traducción simultánea. Espero que funcione. En primer lugar, deciros que en vez de una mesa redonda para presentar un libro, me siento como en una asamblea de facultad o de distrito, como en los viejos tiempos. Para dar voz a los testimonios recogidos en este libro de los estudiantes antifranquistas de la Universidad de Granada, que según los y las autoras tienen en común haber pasado por las manos de la policía política de la dictadura. Por tanto, gracias a todos y a todas a Documenta por acoger esta asamblea, que en principio parece ser que es legal porque no veo sociales en la sala. Bueno, también he de deciros que no sé lo que yo pinto en un lugar como este. ¿Estoy aquí, como dice Isabel, en calidad de presidente de la Asociación de Personas Espresas Políticas del Franquismo, acompañándola como coordinadora y autora, una de las autoras del libro, de nuestra Comisión de Pedagogía de la Memoria? ¿O estoy aquí en representación del sector obrero? Algunos recuerdan que cuando los obreros iban a las asambleas universitarias o cuando los universitarios iban a las puertas de las fábricas a repartir octavillas o coreaban frases, lemas como obreros y estudiantes unidos en la lucha. Aquella ósmosis fue una fórmula de éxito de aquella batalla política y cultural, muy bien reflejada en películas de época como las de Helio Petri, de 1971, la clase operaya va al paradiso. A esta es la atmósfera que se respira en el libro. Hijos de la burguesía, hijos de los vencedores que cambian de bando. O hijos de trabajadores con la aspiración de ser el primer universitario de la familia y conseguirlo sin traicionar el compromiso militante. Eran tiempos, por cierto, anteriores al plan Bolonia, que digo yo, anteriores a la democracia, cuando acabar la carrera era suficiente para abrirse camino profesional. Esto, si los sucesivos expedientes, sanciones de cambio de distrito universitario o detenciones no lo impedían. Como bien dice Antonio González Arcas, uno de los autores, uno de los testimonios del libro, estamos delante de una coreografía de los recuerdos. Os preguntaréis, ¿qué es eso de la coreografía? Pues bien, no haré spoiler y si leéis el libro lo sabréis. También sabréis, entre otras cosas, qué pinta en esta historia con Bendit, el flamante Daniel Rojo, de mayo del 68, o una goma de borrar Milán gigante 403, cuando las palabras libertad y no eran subversivas y comportaban de cuatro a seis años de cárcel. María Fernanda Rojas, Vallejos, dice, pocas cosas hay tan fuertemente inscritas en la memoria política de las clases subalternas como los éxitos y las derrotas ante las tiranías o los esfuerzos contra las diferentes opresiones e injusticias sociales. Todo esto constituye la memoria democrática, el patrimonio ético de aquella parte de la ciudadanía que con su esfuerzo ha democratizado las relaciones sociales, ha pretendido conseguir mejores cuotas de igualdad y ha dotado con un Estado de Derecho la sociedad a pesar de la oposición de una parte de la ciudadanía contraria, reticente o indiferente a esta democratización. Así actuaron los testimonios de este libro, aquella generación que autodefinimos, top, no por el anglicismo, sino por el acrónimo Tribunal de Orden Público, aquel que condenaba por ejercer derechos que ahora son derechos constitucionales. En actos como estos parece que sería conveniente acabar haciéndonos perdonar que sea un ejercicio de nostalgia. Pues no, reivindijo la nostalgia revolucionaria de haber roto con el statu quo, con los tabús, con nuestros padres y con el régimen. Quizá el problema es que no hemos explicado a las nuevas generaciones que dan la democracia por supuesta mientras van perdiendo derechos. Tendremos que pasar del fatalismo es lo que hay a crear las que denominábamos condiciones objetivas y subjetivas como hicieron aquellos y estos estudiantes de la Universidad de Granada. Muchas gracias. Aplausos Aplausos que la izquierda clandestina ofrecía, asumimos conscientemente y con arrojo un gran sacrificio. Afectó tanto a la proyección social como personal de nuestras vidas, además del riesgo diario de caer ante el aparato policial represivo del régimen de Franco. Conozco de primera mano la dimensión de aquella decisión, nuestra tarea clandestina y la incertidumbre vivida en el día a día ante los cambios que se iban generando en la política española. Y sé que truncó carreras, precipitó bodas o separaciones, destruyó lazos familiares que nunca llegaron a construirse del todo y asoló espacios personales muy importantes. Honestamente, considero que merecemos un reconocimiento por parte de la sociedad española que debe constar en los libros de historia y en los programas educativos para que las futuras generaciones conozcan, sin escamoteos ni penumbras, lo que fue nuestra entrega y el profundo cambio que trajo consigo, en todos los órdenes, a España. Estoy segura de que sin estas actuaciones, el país que ahora tenemos, padecemos y disfrutamos, no sería el mismo. Paralelamente a esto, creo que la sociedad española de la democracia tiene una deuda enorme con los familiares no militantes de los represaliados políticos del franquismo. Concretamente, con aquellos que fueron una legión silenciosa y que desde un humanismo basado en el sentido común y en la espantosa huella que vieron en el ánimo y las mentes de sus mayores, que vivieron o hicieron la guerra civil, fueron sensibles a esta dolorosa condición. Tenían clara la firme convicción de que la indeseable herencia de los bandos contendientes debía sanarse y quedar definitivamente cortada en esos años cruentos y nunca más se repitiera, para que no pasara en primer lugar a su generación y desde ella a las del porvenir. Deuda no contemplada ni reconocida y merecen que salga a la luz. Su determinación en no pocas ocasiones fue arrasada con actuaciones que desde el terror del franquismo implicaron negativamente a estas personas inocentes. Su convencimiento y discreto proceder desde su entorno más cercano fueron un tributo más que el pueblo español hizo para que este país saliera de las tinieblas de la represión y se encaminara hacia otra etapa más luminosa. Personas, muchas de ellas, que se han ido de este mundo sin que se les haya reconocido su labor en pro de que en España se pudieran ejercer cotidianamente las libertades sociales y políticas y que soñaron con que si no les alcanzaba a ellos, sí a sus hijos y a los que vinieran después. Gracias por ese amor tan grande y desinteresado. Es triste considerar que su vida no dio para que los españoles demócratas de nuestra época encontraran ocasión y pretexto en reivindicar su importante papel para que este país cambiara. Una pequeña información, Lola Parras Chica, la autora de este capítulo, de que no se veía un fragmento, es hija, era hija de un guardia civil ya fallecido y en el artículo explica muy bien el dolor que se ponía para las familias en los pueblos, en los pequeños pueblos, tener, por ejemplo, a una hija detenida en el país. Bueno, me pongo de pie porque si no veo que resultaré muy comodona, ¿no? Pero voy a apoyarme así a lo grulla, que sigo siendo muy vaga yo. Hay una frase de Olivier Gués en una de sus obras que viene a decir algo así como que cada dos o tres generaciones cuando la memoria se marchita y los últimos testigos de las atrocidades desaparecen, la razón se eclipsa y otros hombres vuelven a propagar el mal. Estamos un poco en ese puntito en el que la memoria se está desvaneciendo o quizás también podemos discutir si en este país se había podido hacer memoria hasta ahora. Pero creo que este libro es fundamental para formar parte de ese bagaje, de esa reconstrucción de lo que fue un pasado, una historia que no está tan alejada, que todavía nos toca de cerca, pero que los más jóvenes ya no la tienen presente. Y ahí creo que obras como esta cumplen una función fundamental. Yo, a diferencia de Carlas, creo que no me resisto a hacer un poco de spoiler. Vamos a ir soltando cositas, ¿no? Me paráis, ¿eh? Cuando consideréis que a mí se me va la perola un poco. Porque sí me gustaría hablar del libro que creo que Isabel, supongo que como historiadora ha sido tú la que ha decidido el orden cronológico. Podría haber otros, pero el orden cronológico es muy interesante. ¿Y cómo están estructuradas las distintas contribuciones? Porque da una visión bastante clara de la evolución de los últimos años del tardo franquismo. Y cómo las cosas iban cambiando, la atmósfera iba cambiando y había dudas y no sabía qué iba a pasar. Todo eso está presente. Pero es que además los relatos también permiten ir contando la forma en que las distintas personas represaliadas vivían esa situación y ese momento. Y las experiencias son tan diversas como personas aparecen en el libro, ¿no? A mí hay varios datos, creo que se está oyendo, hay varios datos que me gustaría destacar de lo que se va viendo en ese relato. Por ejemplo, lo que estabas comentando ahora. Esa cuestión de cómo incidía, ya no sólo hay una dimensión política, estoy contándolo como si estuviera en clase hablando para gente de 25 años y la verdad es que no os estoy contando nada que no sepáis. Pero ese elemento de la incidencia no sólo política, sino sobre todo familiar, es una cuestión que aparece presente en el libro que a mí siempre me ha llamado la atención porque no era tan evidente, porque la memoria hasta ahora siempre ha sido mucho más de la lucha política porque no está reconocida. Pero sigo pensando que es muy interesante esa destrucción de alguna manera de los lazos familiares, de las estructuras sociales, de los vínculos que el franquismo también logró llevar a cabo. y que son heridas que tardan también tiempo en curarse y son heridas mucho más soterradas, no son tan evidentes. Y en el libro aparece en varios momentos, es interesante ver que las mujeres tienen una tendencia a pensar en ese tema, caso de Lola Parras, como decía Isabel, con un padre guardia civil, pues evidentemente todo eso tiene un impacto negativo, pasa lo mismo con Socorro Robles, también habla del impacto negativo, de la culpa que siente por el daño que ha hecho su familia. Luego hay lecturas positivas, también en el capítulo de Javier López Gijón con el que se sacaba el primer extracto leído o el caso de Carmen Morente, que es una historia que me parece preciosa, habla justamente de padres que apoyan, que saben que han vivido ya la represión muy de cerca y apoyan esa lucha. Esas son lecturas positivas, pero esa cuestión de los lazos familiares que van más allá de la dimensión política que entran en casa me parece y que tiene ya digo un efecto en la sociedad bastante más marcado del que a lo mejor se puede ver a simple vista o a la redundancia me parece muy interesante. Me parece muy interesante la perspectiva del género que también queda muy bien reflejada. Algún día alguien debería hacer una investigación y una encuesta sobre cuántas mujeres que fueron detenidas en el momento de entrar en los calabozos o a los pocos días les vino la regla. O sea, da la sensación de que todas las militantes estaban hormonando a la vez y no. O sea, básicamente hay un componente de reacción traumática y es que aparece tres veces que hay sangrados que viene la regla que alguien debería hacer un estudio sobre eso. El impacto que esa tensión puede tener fisiológicamente y que claro en el caso de las mujeres jugamos con la ventaja siento decirlo de que se refleja se exterioriza tiene versiones exteriores y aquí aparece plasmado pero también esas vivencias esa preocupación lo que decía antes pues el impacto que ha tenido respecto a mi familia cómo a las mujeres les afectaba esas represiones las particularidades que tenía la falda corta la falda larga creo que es muy interesante también. La cuestión con la que empezaba este acto la fragilidad de la memoria la fragilidad de los recuerdos que la reconoce el texto de Javier la reconoce el texto de Fernando Gulf creo no estoy seguro la situación es relatar una tortura no es fácil y evidentemente ya no sabes qué pasó que dejó de pasar cómo todo ese trauma también o esa situación de violencia va descolocando las lecturas y los recuerdos llegando al extremo del caso de Arturo González que discute y debate y plantea una disquisición que eso sí ahí no voy a hacer spoiler la disquisición es si el título es acertado o no es acertado porque hay discrepancia sobre dónde ocurrieron los hechos hasta ese punto se llega a poner en duda el tema hasta ese punto llega a cuestionarse el valor de los recuerdos o la claridad de los recuerdos el texto también en ese relato en esa evolución que hace a partir de distintos años desde el 68 en adelante permite ver también las estrategias los mecanismos de represión que se utilizaban y sobre todo esos intentos o esa conciencia que tienen los autores de reflejar de resistir en lo colectivo esa conciencia de que lo que buscaba el franquismo era atomizar la colectividad la lucha colectiva porque evidentemente juntos somos más fuertes y si lograba atomizar a la gente que se oponía a su proyecto sería mucho más fácil vencerlos creo que se conecta también con la lectura que hace Fernando Wulf del sentido de la tortura que ahí sí que me gustaría son cuatro líneas a ver qué página era 134 a ver si no lo apunté y la vamos a liar dice Fernando Wulf en su texto Fernando Wulf ahora es profesor de historia antigua en la Universidad de Málaga he conocido gente que no se ha perdonado aún haberse roto por la tortura acoto por la tortura he conocido gente también que se envanece de no haberlo hecho y hasta alguno que combina su orgullo con el desprecio a quien se vino abajo no han entendido nada ni siquiera que el objetivo central de la tortura no es solo la confesión y la denuncia y creo que este tema también es importante porque cómo gestionar haber pasado por la tortura es una cuestión que mucha gente se va a llevar con ella y no va a ser fácil o sea mucha gente no querrá gestionarla y es perfectamente lícito porque no hay ganas de remover según qué cosas pero esa dificultad de abordar o ese miedo a reconocer a decir es que a mí me quebraron la culpa todo eso creo que está bien reflejada aquí la culpa por haber abierto la puerta la culpa por lo que pudiera pasar a mis compañeros y al final en realidad lo que hay que hacer es un reconocimiento no hay culpa en eso se luchó se peleó y hubo quien reprimió y lo hizo violentamente y eso tiene consecuencias que las personas que lucharon asumieron y por tanto ahí no hay culpa sino que lo que habría que hacer es lo que pedía Lola Parras por eso yo quería empezar con ese fragmento porque también se pone de manifiesto la falta de reconocimiento que ha habido en este país tú también lo pones en tu capítulo la falta de verdad de justicia sale también la ley de amnistía de reparación y de garantías de no repetición y esa falta que a lo mejor la parte de justicia a estas alturas igual ya nos puede dar un poco igual aunque a ti te gustaría saber los nombres de quienes te torturaron o quienes te detuvieron y los vas a localizar otros no dan los nombres y está claro Fernando por ejemplo no dan los nombres y está claro que sabe quiénes son o por lo menos alguno de ellos pero es ese reconocimiento el reconocer la verdad ¿qué pasó? y esta es una contribución y el dar esos nombres es una forma de hacer verdad ya que las autoridades las instituciones no acaban de decidirse hacer verdad bueno pues demos los nombres voy estoy justo a tiempo entonces está el tema de la reparación que no es indemnización es reconocer lo que se hizo reconocer ese esfuerzo es una reparación moral que también se menciona en otras partes del libro no solo Lola Parras el tema de la garantía de no repetición es muy interesante cuando comenta espera un segundo aquí cuando comenta Alcantut ¿era? sí José Antonio González Alcantut que había sentido más miedo cuando vio a la brigada político-social mutarse en policía democrática que cuando lo torturaba y claro de ahí venimos de no haber hecho un paso una limpieza de que todo el mundo se volvió muy demócrata de la noche a la mañana todo eso y más de lo que no voy a hablar está en el libro La carta de una madre Carmen Morente Desde comisaría me llevan a mi domicilio dos miembros de la brigada político-social a esa hora de la mañana no se espera ninguna visita y mis padres acuden juntos a abrir la puerta nada sucede como pude imaginar o temer con una sola mirada los tres entendemos el guión y lo seguimos como perfectos actores no hay llantos ni preguntas ni gestos estridentes mis padres responden escuetamente a las preguntas y ellos la bofia la basura el fango pegajoso realizan el registro tras aparecer los dos testigos de rigor hasta luego hija no tardes aquí te esperamos ni siquiera los besos que nos damos de despedida son emotivos hay que mantener el tipo como sea para evitar el aquelarre para que me sienta fuerte que ya luego vendrá la tormenta puedo imaginar lo que ocurre al cerrarse la puerta es posible que se abracen y lloren en silencio o que mi madre caiga de rodillas mordiéndose las manos para que nadie la oiga gritar malditos seáis la historia vuelve a repetirse un segundo después la Carmela comenzará con su retahila de reproches de quien es la culpa de que se hayan llevado a la niña llevamos toda la vida contándoles la historia en esta casa ni se acabó la república ni se perdió la guerra si hasta la abuela concha goza como gallina reuniéndolas a su alrededor para contarles cómo llevaban los votos del frente popular escondidos en los dobladillos de las sallas a las mujeres de los cortijos en qué casa a ver en qué casa se les enseñó a los hijos el himno de la cnt más nos hubiera valido tener la boca cerrada como hizo todo el mundo si es que lo llevan en la sangre otro segundo después la Carmela ya estará diseñando un plan para defender a su hija y habrá dejado de lado los reproches lo primero la dignidad no hay que suplicar no hay que pedir perdón no hay que esconderse de nada ni de nadie la noticia de la detención ya la conoce todo el barrio y la gente le pregunta y ella responde que sí que se llevaron a la niña pero no por ladrona sino por comunista hay que arreglarse bien vestirse bien e ir a la facultad de filosofía a preguntar por su decano la policía debe saber que la niña no está sola que tiene quien la defienda perdón antes no comenté que quien hablaba era Rosana Lija jurista de la facultad de derecho y ahora le pasamos la palabra a Jordi Sancho autor de este libro que os enseño también porque va el tema el antifranquismo en la universidad yo no he hecho mucha publicidad porque diría que comprarais el de gran no he dicho la librería que tuvieran allí expuestos pero es un libro fantástico yo lo estoy leyendo al ritmo del libro de historia pero hay mucha información del movimiento estudiantil sobre todo en Cataluña pero también a nivel general de todo el estado Jordi adelante muchas gracias yo lo primero que destacaría del libro y creo que lo habéis visto en los textos que ha leído Mireia es que es un libro que está muy bien escrito todos los diferentes testimonios están muy muy bien escritos y a medida que lo iba leyendo pensaba bueno puede que esté muy bien escrito porque casi todos ellos eran estudiantes fueron estudiantes de la facultad de filosofía y letras de Granada pero al mismo tiempo acabo de acabo de terminar de corregir muchísimos exámenes en la facultad de filosofía y letras y diría que no es causalidad una cosa de la otra y luego avanzando más en el libro pensé que es sin duda a causa del importante bagaje cultural que tuvo esa generación y eso se ve muy claro en muchas de estas historias en la tuya por ejemplo cuando se explica cuáles eran los libros que la policía requisaba en el momento de la detención gente que en la mayoría de casos no superaba los 20 años y se demuestra ahí como ya a esa temprana edad tenía un bagaje cultural importantísimo y creo que se refleja muy bien en todos los textos del libro la calidad que tiene y la capacidad de más allá de explicar su historia de reflexionar sobre lo que les ha pasado y lo que le ha pasado al país en general como han ido explicando el hilo conductor del libro son los diferentes testimonios centrados sobre todo en la represión que tuvo lugar en esta comisaría situada en la plaza de los lobos o en el edificio al lado hay ahí esta discusión dentro del libro de dónde tuvieron lugar exactamente los hechos pero el espacio central del que parten todas estas historias es este lugar común que es las detenciones y las torturas o los interrogatorios en digamos la plaza de los lobos esta represión todos ellos son estudiantes de la universidad de Granada y también militantes la gran mayoría de ellos de partidos del antifranquismo me sorprendió también en el libro que la grandísima mayoría eran militantes del PC no sé si es una casualidad o no pero también alguno de la OIC de la OEC de la LCR o también muchos de ellos ya en los 70 de las plataformas unitarias de estudiantes donde había diversos diversidad de militancias por lo tanto parte de este espacio de represión que es que es muy concreto pero al mismo tiempo acaba dibujando cada una de estas historias una especie de geografía del antifranquismo Carlos decía hacía este pequeño spoiler de coreografía del antifranquismo bueno yo lo explico un poco más no del todo pero lo diría geografía del antifranquismo que va conformando una especie de puzle cada una de las historias va conformando una especie de puzle que nos da una panorámica general que va más allá de la represión y del espacio de represión en concreto incluso de Granada de Granada mismo y que acaba mostrando este antifranquismo universitario en casi todas sus múltiples facetas como decía esta geografía del antifranquismo de hecho yo creo que es aplicable en muchos casos más allá del propio antifranquismo universitario por lo tanto las diversas historias pasan también más allá de la comisaría por las cárceles muchos de ellos algunas de las historias creo que más impactantes y más interesantes tienen lugar en las prisiones pasan también por los escondites y los refugios en muchas casas particulares que prestan militantes y simpatizantes o incluso algún profesor solidario pasan también por los viajes huyendo de esta persecución policial por diversas ciudades de España desde Almería Alicante Valencia hasta Barcelona pero también por el exilio y pasarán también por Francia y de forma muy destacada en París en diversas de estas historias como espacio de libertad del antifranquismo como contracara digamos de lo que sería la España del momento y al mismo tiempo estos espacios del antifranquismo son espacios digamos conocidos para todos aquellos que estudiamos el antifranquismo o que conocen y han vivido el antifranquismo pero se reflejan también en la mayoría de historias y aquí coincido con Rosana otra cara que es más difícil de encontrar en la mayoría de historias otra cara que sobre todo para un historiador como es mi caso es difícil encontrar en la documentación que es el espacio seguro digamos en el que nos movemos los historiadores pero que aporta la historia oral y aporta los testimonios y en este libro hay muchos casos de ellos yo creo que es un libro que muchas de las historias van a ser muy citadas también por historiadores porque aportan esa mirada más personal y sobre temas que es más difícil encontrar la documentación ella lo decía Rosana la cuestión familiar dentro de la militancia como la propia la familia vive tener un hijo militante comprometido o represaliado la cuestión de género obviamente también hacía referencia y por último yo diría también la cuestión de la solidaridad que es algo que está en prácticamente todas las historias que es imprescindible para cualquier movimiento sociopolítico para cualquier militancia y más cuando hay represión que en la documentación que en las historias más oficiales es difícil de encontrar pero que cuando preguntas que cuando la gente explica sus propios testimonios la solidaridad se acaba convirtiendo en un hecho fundamental de cada una de estas pequeñas historias y por lo tanto también un hecho fundamental del antifranquismo dice José Antonio González en su texto él habla de la escasa tradición de memorias militantes en el antifranquismo que hay en general en España y sobre todo en el antifranquismo y la compara con el antifascismo en Italia obviamente tiene un punto de espectacularidad digamos de impacto del antifascismo que ha producido muchísimas memorias militantes yo el caso italiano no lo conozco tanto pero leyéndolo me venía la reflexión del mayo del 68 la cantidad de memorias que ha dejado mayo del 68 en Francia en comparación con el antifranquismo y por lo tanto comparto en cierta medida la crítica o esta falta de memorias militantes en el antifranquismo al mismo tiempo creo que sí en los últimos años se han hecho trabajos importantes en este sentido para ir guardando esta memoria colectiva me viene en mente la fundación primero de mayo el memorial democrático también diversos proyectos universitarios pero es verdad que en la memoria publicada sobre todo a nivel de libros de monografías ese antifranquismo militante tiene aún mucho por explicar y sobre todo creo que tiene aún mucho por explicar unas memorias militantes las memorias militantes bien hechas no digo que y este yo creo que es un caso de memorias militantes bien hechas no digo que sea la excepción no sé hablaría por ejemplo de las memorias de Miguel Núñez que son unas grandes memorias y que son muy útiles a parte historiográficamente digamos también me venían en mente unas memorias de Manolo López que fue un militante estudiantil en Madrid que se llaman mañana a las 11 en la plaza de la Cebada que también son muy buenas pero es verdad que ahí hay una gran falta y por lo tanto animo también aquí a toda gente que ha sido militante a que explique su historia y a que la deje si no por escrito pues en los diversos fondos orales que hay porque todas estas pequeñas historias yo creo que por parte del antifranquismo ha tenido a veces sobre todo el antifranquismo de base la idea de bueno yo fue un pequeño grano de arena y mi historia no es tan importante y a partir de historias que no fueron tan importantes nos acabamos perdiendo cosas que sí fueron muy muy importantes y al mismo tiempo es verdad que estas memorias pues las que tenemos son aún memorias muchas de los dirigentes algunas muy buenas pero otras es verdad que dedicadas mucho más a autojustificar trayectorias posteriores no solo de dirigentes también cuando algunas memorias sobre juventudes antifranquistas están más dedicadas a eso a explicar trayectorias posteriores que no a relatar los hechos tal y como fueron en su momento que es lo que de verdad es considero que es útil no solamente desde el punto de vista del historiador sino también desde el punto de vista de lo que debe ser una memoria histórica una memoria colectiva por lo tanto creo que metodológicamente además el libro es un muy buen ejemplo de cómo hacer un buen trabajo de memoria histórica como dice también y con eso ya terminaré porque creo que voy bastante como dice también María Socorro el mayor enemigo de la libertad es el olvido es una de las frases que ya dicen en el libro y me parece muy acertada la comparación entre libertad y olvido no solo entre memoria y olvido sino esa memoria como trampolín digamos de la aspiración de la libertad y creo que como decía este libro es una muy buena herramienta para mantener viva esta memoria del antifranquismo es una memoria de una generación politizada en la universidad de los 60 que acabará construyendo junto con el movimiento obrero y el movimiento vecinal y después muchos otros movimientos también o sectores profesionales pero sobre todo en los 60 que es en los inicios de ese movimiento antifranquista junto a obreros y vecinas uno de los pilares fundamentales de lo que fue el antifranquismo de hecho en ciudades pequeñas como es el caso de Granada y con tradición universitaria yo creo que uno de los pilares de las vigas maestras de este antifranquismo sobre todo en los años 60 y primeros 70 y ya termino con eso recuperando una idea de un miembro de esta generación y referente para historiadores y para todo aquel interesado en memoria histórica como fue Josep Fontana él decía que la buena historia y yo añado también la buena memoria histórica es aquella que sirve para hacer conocer los hechos lo que sucedió pero también para explicar las esperanzas los proyectos de aquello que no llegó a ser creo que el libro recoge muy bien también esta dimensión explica muy bien qué es lo que pasó pero también la dimensión el proyecto de alternativa social política cultural que tenía el antifranquismo y que en buena parte pues en muchos casos no llegó a ser llegó a ser a medias tener la memoria colectiva la memoria histórica creo que también tiene que ser una herramienta para que las generaciones futuras puedan conocer estos proyectos que en un determinado momento no llegaron a ser lo que no quiere decir que tal vez en un futuro acaben siendo hechos por lo tanto recomiendo mucho libro y agradezco que habéis dejado por escrito estos testimonios la brigada político-social registraba nuestras casas Isabel Alonso el 11 de octubre de 1975 a 40 días de la muerte del dictador Francisco Franco a las 10 y media de la mañana dos inspectores de segunda clase del cuerpo general de policía ambos afectos a la brigada regional de investigación social de la jefatura superior de policía de la región de Andalucía Oriental con sede en dicha capital Granada así aparece en el acta de entrada y registro me llevaron esposada desde la plaza de los lobos al domicilio en el que me habían detenido el día anterior recuerdo la llegada en el coche Z de la policía aquellos Seat 1500 pintados de gris que cuando nos los cruzábamos nos ponían en situación de alerta creo recordar también que la luz límpida del otoño granadino iluminaba el bloque de la chana de la avenida de Badajoz número 1 en el que había vivido los dos últimos cursos en el séptimo piso desde su balcón siempre que levantábamos la vista del enorme terreno sin urbanizar que había delante y que cuando llovía se convirtía en un barrizal habíamos podido disfrutar de las magníficas vistas de la sierra y apreciado la luz cambiante del paso de los días y las estaciones sentiría ahora la necesidad de nombrar a los dos miembros de la brigada político-social que me llevaron esposada allí pero no puedo hacerlo porque la documentación que poseo rescatada del Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca no aparece en sus nombres los han ocultado convenientemente bajo la manta de sus números de carnet profesional el 6.277 y el 8.606 esto sí que los tengo quizá a través de estos documentos pueda localizar otros datos en el Archivo General de la Administración del Estado de Alcalá de Henares otra tarea pendiente y otra reflexión que surge al comparar este ocultamiento de los nombres con documentos que poseo de mis anteriores detenciones o de las de otros compañeros como Bernabé López en que sí aparecen los nombres de los miembros de la brigada político-social que nos detenían registraban nuestros domicilios nos interrogaban y en muchos casos también nos torturaban está claro que la política-social olfateaba que el final de la dictadura estaba cerca y no querían que sus nombres escritos negros sobre blanco los llevaran a asumir responsabilidades bueno pues yo lo primero que quiero hacer es agradecer a esta para mí maravillosa serie de presentadores y a Mireia en la lectura porque yo me está pareciendo interesantísimo todo lo que lo que estáis diciendo aquí y además estáis dejando el libro yo le quiero mucho tengo mucho cariño y estoy de acuerdo con vosotros yo creo con vosotras no de verdad que yo lo ahora un poco releía diversos capítulos para esto y digo es que este libro está muy bien o sea de verdad que así que lo digo en serio bueno entonces a mí me toca un poco cerrar hablando del libro y como soy adicta al powerpoint no le he podido y además la gente me dice ¿por qué eras profesora? pues no porque todavía no me tocó el powerpoint yo hace 10 años ya que estoy jubilada y vi los powerpoints en la gente que hacía las prácticas conmigo digo qué instrumento más maravilloso bueno me he funcionado a él bueno como nos han ido diciendo hay una cosa que ha salido que es el título Plaza de los Lobos 1968 1977 y este subtítulo que han hecho referencia Memorias de estudiantes antifranquistas de la Universidad de Granada porque es un libro de 13 memorias no es un libro hecho de un historiador de una historiadora es un libro de recuerdos y creo que os habéis hecho a la idea por los fragmentos que se han leído ¿no? bueno tenemos la suerte de que hay una plaza en Granada que se llama Plaza de los Lobos este nombre lo podéis encontrar en la página del ayuntamiento viene porque eran donde llevaban las pieles de los lobos los que habían cazado para recoger una recompensa y a pesar de lo que diga Arturo en su capítulo a coreografía él había escrito al principio un capítulo que era el registro en su casa con la madre la sopera que a mí me encantaba pero luego entró en esta obsesión de que nos tenía que decir a todo el mundo entonces os explico la Plaza de los Lobos existe todos tenemos el recuerdo en la cabeza de llegar desde la Plaza de los Lobos a una pequeña calle Jardín Botánicos luego os lo explico que hay un plano que pone Arturo en su artículo y luego explicaré bien y de todas maneras el día que se presentó en Granada el libro que se presentó en la universidad con el rector con la rectora anterior con otros rectores con el decano fue una maravilla ese día yo cuando hablé dije bueno Arturo no está de acuerdo con el título y luego él dijo yo sí estoy de acuerdo con el título así que tenemos la bendición de Arturo pero cuando leáis su capítulo veréis que es una verdadera obsesión con esto de que no nos acordamos bien por donde nos metía la policía luego lo veremos bueno estos tres artículos como nos ha dicho los trece artículos como nos ha dicho Rosana decidimos darles un orden cronológico y también estoy de acuerdo que creo que genera que vas viendo pasar del año 68 en el que hay dos textos de 68 uno del 69 y la mayoría están acumulados en el 75 prácticamente primero porque con las últimas condenas a muerte del franquismo detuvieron a muchísima gente en aquel momento entre septiembre y octubre del 75 cuando Franco ya estaba prácticamente agonizado agonizando hubo muchísimas detenciones estaban no sabían ya qué hacer con nosotros y entonces hay una acumulación el sistema ha sido la voluntad de escribir porque ahora os explicaré un poco el origen del libro el origen de este libro empieza aquí empieza el 2 de junio del 2022 porque justo donde no le gusta Arturo que esté la placa la Universidad de Granada puso una placa diciendo en este edificio durante los años de la dictadura franquista en que fue sede de la jefatura provincial de policía decenas de estudiantes de la Universidad de Granada fueron objeto de represalia por luchar y defender las libertades democráticas a ellas y ellos nuestro agradecimiento y reconocimiento la Universidad de Granada está haciendo una política de memoria histórica excelente tienen una comisión aquí tenemos una decana de la facultad de Granada de la facultad de trabajo social y está diciendo que sí con la cabeza empezaron es que empezaron con claro en Granada fusilaron al rector fusilaron a catedráticos de la facultad de ciencias o sea realmente la represión fue brutal y en la universidad se cebolla entonces y luego siguió entonces hicieron un homenaje al rector fusilado fue el primer homenaje primer acto de memoria histórica de la Universidad de Granada y han seguido y aquí con motivo de la presentación de mi libro que no es este colectivo sino otro que también tenéis allí si a alguien no le he dado la lata suficiente para que se compre mi novela también trata de Granada y de Movimiento Estudiantil lo tenéis allí bueno con motivo de la presentación de mi libro de la novela en Granada nos volvimos a encontrar muchísima gente de entonces y ahí surgió un grupo que se llamó un grupo de Whatsapp que se llamó Placa Comisaría para Horror de Arturo que estuvo todo el rato diciendo ahí no había ninguna comisaría era la jefatura superior de policía pero el nombre del grupo no se cambió bueno en este grupo Placa Comisaría nos llegamos a juntar 75 estudiantes que habíamos pasado por la jefatura superior de policía y a todo este grupo se le ofreció cuando salió la idea del libro la posibilidad de escribir 13 dijimos que sí y echamos adelante y los otros pues no han querido escribir y esperemos porque hay muchas más memorias que ir recogiendo bueno este fue el día que se hizo el acto de puesta de la placa porque ahora la universidad de Granada ha comprado el edificio donde estaba la jefatura superior de policía es como si aquí la universidad compraba vía layetana porque estaban allí están al lado la facultad de derecho la parte de atrás da prácticamente al edificio de la calle duquesa donde por ejemplo estuvo detenido García Lorca o sea que fue el edificio de la represión como aquí lo es vía layetana ahora es de la universidad está en obras y una de las cosas que hemos pedido es que quede un pequeño espacio de memoria a ser posible donde estaban las celdas pero también como en la cárcel modelo tenemos la mala suerte que siguió siendo lugar de detención ya en democracia de otro tipo de detenidos y entonces ha sido muy modificado pero allí queremos que quede un espacio unos piensan que con libros sobre la represión como una pequeña biblioteca otros la reconstrucción ya veremos un poco qué pasa con esto y al día siguiente hicimos una asamblea en la facultad este es el rector actual que está hablando y ahí tenéis compañeros bueno estaba también de un sindicato de estudiantes actual también hubo intervenciones bueno entonces ahora hablando muy rápidamente de los artículos que hay el primero es el de Bernabé López García gran arabista profesor en la universidad de Alcalá jubilado y este tiene relación con algo que cuentas en tu libro también que es cuando tiraron el crucifijo en la Complutense de Madrid y entonces en Granada decidieron hacer un acto de desagravio y Bernabé se fue allí hizo ay espera que no puedo hacer spoiler de lo que has dicho entra la goma de borrar Milán por aquí bueno total que Bernabé por cierto este García viene de familia García Lorca pues allí también hemos juntado algunos pocos pero documentos gráficos y aquí tenéis por ejemplo un cocierto de Paco Joan y a Cid Xavier Rivalta el 30 de octubre del 68 y el sello del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Granada que todo esto lo ha proporcionado Bernabé bueno aquí tenemos el famoso artículo corografía de un recuerdo el epicentro de la represión de Ardofranquista y todo eso que está en el libro es lo como nos ha explicado Arturo todo lo equivocamos que estados ahí veis donde está la plaza es que ha sido una obsesión dedicó su intervención en Granada también quiere que la universidad cambie la placa pero todos tenemos pero yo entré por esa calle veis donde está la plaza de los lobos la letra D es por donde todos recordamos entrar una calle pequeña que se llama Jardín Botánico según Arturo nos metieron por B y porque ahí está la calle Duquesa que era A y entonces bueno pues es no pero es muy interesante ahora el otro artículo que tenía del registro en su casa la sopera y tal debería de publicarlo también bueno otro artículo en este otro artículo en el de Socorroble se habla de cómo los estados de excepción cuando empezaban a detener a las personas obligaban a salir de casa y Soco como nos han recordado aquí pues acaba en Barcelona pasando por otros muchos sitios porque había que ir buscando casas de gente que te acogiera ella aquí en Barcelona llegó incluso a trabajar tiene muchos recuerdos está buscando a ver si contacta con aquella gente de entonces que la ayudó y luego está el tema de la mili esto no ha salido pero sale también varias veces quitarte la prórroga del servicio militar de hacer el servicio militar como estudiante y todos a la mili y casi todos a Marina porque eran 18 meses y en tierra eran 12 entonces a Marina infantería de Marina les gustaba especialmente y aquí tenemos a Soco visitando allá su novio y luego su boda que no nos podemos entretener pero es bueno es muy bonito el artículo de Soco pasamos este artículo es precioso ya se ha hablado de él de las historias que pasaban en la cárcel no hemos dicho nada pero este artículo es fantástico y luego después tenemos el artículo de Fernando Wulf que realmente tiene un nivel de reflexión maravilloso paso luego viene mi artículo y mi libro lo siento pero es que tenéis que leerlo que aquí no lo ha leído todavía porque bueno aquí incluso hay una profesora mía del Ateneo un compañero del Ateneo que escribí con ellos el libro con su ayuda y ya saben la lata que doy y de verdad que me dicen que está bien que se lee con facilidad pero es verdad que fue en la presentación en Granada cuando empezó también a moverse hasta aquí está el origen el artículo de Javier López Gijón que entre otras cosas es el padre de mi hijo que está por allí y nos detuvieron juntos que eso une mucho bueno pues el artículo de Javier López Gijón va haciendo está estructurado de una manera muy interesante pero algo extraña porque pasa de lo más personal de hablar de sus padres a la conferencia del TUSER en la Universidad de Granada que es que pasaban pasaban estas cosas y una cosa muy curiosa se está grabando pero hoy releyendo el artículo me he dado cuenta de que en ningún momento dice hospital real que es como siempre llamamos en Granada al hospital real como el hospital que hay en la calle hospital aquí de la época de los reyes católicos y todo el tiempo dice el antiguo rectorado porque él es muy arabista y muy de la Granada nazarí parece que se le resiste lo de decir hospital real aparte de muy republicano bueno pues aquí maravilloso artículo este de la carta de una madre y además esta madre que conservó el borrador sin corregir por su marido por lo tanto con faltas de esa carta con la que protestó por el trato que le habían dado a su hija en el hospital de San Juan de Dios movió el decanato movió cielo y tierra y aquí tenemos a madre e hija porque esta carta ha estado expuesta en una exposición y han ido Carmen Morente y su madre quizás ese bueno es que todos están muy bien pero este artículo es maravilloso bueno y por último cito este porque tiene un principio que es los estudiantes que en verano iban a la vendimia a Francia y como allí vivían y con esto yo ya cierro y leemos el último fragmento que tiene que ver con este artículo y luego abrimos un debate preguntas lo que queráis y luego a comprarlo y a venderlo por todo el mundo si queréis organizar presentaciones en Granada porque ya se ha hecho pero podemos repetir en Córdoba en donde queráis ya sabéis que estamos a nuestra disposición centros cívicos Madrid ya está casi 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 para septiembre pues adelante vamos a los hijos de Salustiniano Laureano Sánchez de pronto una fuerte explosión se escucha en los campos de viñas que rodean la población de Lionel Biel en Lemidí francés la cuadrilla se queda parada y nos miramos unos a otros el encargado dice que no es nada y seguimos vendimiando por la tarde ya en el pueblo nos enteramos de que se trata de una pequeña bomba colocada en una oficina en el centro urbano y sin otras consecuencias que una sonora explosión y daños materiales de poca entidad por las calles carteles y panfletos que convocaban a una concentración de protesta para esa misma tarde contra el régimen de Franco Lionel Biel es una histórica población agrícola del cantón Lionel en la región de Montpellier donde el exilio republicano tuvo una fuerte implantación tras el final de la guerra civil la condena a muerte y posterior ejecución de cinco militantes antifranquistas movilizó masivamente a los antifascistas de toda Europa en Lionel la protesta se prolongó varios días y los más jóvenes de las cuadrillas de vendimiadores al terminar la jornada nos acercábamos a la plaza del mercado para escuchar a los oradores en sus encendidos mítines contra la dictadura de Franco para nosotros era algo nuevo y apasionante aquel año yo había terminado felizmente sin ningún suspenso mi primer curso de derecho y tras un intenso verano de trabajo en mi pueblo llegó la hora de hacer turismo y mi amigo Nono Chus y yo ligeros de equipaje tomamos el 5 de septiembre bien temprano el tren expreso a Barcelona a donde llegamos 15 horas después y con prolongación hasta Montpellier donde nos esperaba el patrón francés total más de 24 horas de viaje los hijos del Salustiano ya nos íbamos acostumbrando a estas vacaciones el verano anterior fue en una fábrica del metal cerca de Düsseldorf el siguiente también en la vendimia de los campos de Criptana pero ciertamente el verano y el otoño del 75 fueron duros muy duros yo me había integrado en las primeras semanas del curso del 74-75 en las PUE plataformas universitarias de estudiantes de derecho de la que ya entonces formaban parte diversos partidos de la izquierda y asociaciones provenientes de OAC de CPS y otros colectivos de cristianos de base nos definíamos como una organización anticapitalista y revolucionaria además de antifascista y nuestro nivel de clandestinidad era casi carbonario solo nos conocíamos los del mismo curso aún así a mí me asombraba la capacidad que teníamos para movilizar a los estudiantes de toda la facultad aunque fuese en cuestiones muy puntuales como ocurrió cuando se produjo el cierre de la Universidad de Valladolid en los primeros días de febrero del 75 la noticia llegó cuando estábamos entrando a clase a primera hora de la mañana un rato después ya se había reunido la coordinadora de derecho y a las 12 todas las facultades habían mandado sus representantes a los paseillos entre los comedores universitarios y la facultad de ciencias y no eran las dos cuando la plaza de la universidad ya estaba a rebosar de estudiantes al grito de que abran Valladolid la policía se empleó a fondo para disolvernos después saltos en Puerta Real en Gran Vía en fin por la tarde la huelga general de la universidad era un hecho al día siguiente el cierre el cierre le tocó a la facultad de derecho tras un incidente con un profesor bueno pues muchas gracias gracias